Juan Laborda es director de mercados financieros de Udefinanzas de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. A su juicio, ¿cuál es el escenario de mercados que vamos a tener de aquí a final de año? Es una situación un poquito delicada. Son mercados que están en líneas generales bastante sobrevalorados y mantenidos artificialmente por lo que es la política monetaria de los bancos centrales. Y eso se está empezando a agotar. ¿Implica que vamos a vivir una corrección en la bolsa? Sí, es una corrección importante en todos los activos de riesgos, bolsas, materias primas, bonos periféricos, bonos de peor rating. Una contracción, una caída en precios bastante generalizada. Siempre se ha dicho que los mercados financieros, que la bolsa anticipa los movimientos que van a suceder seis meses o un año después en la economía real. ¿Significa que la incipiente recuperación que vive la economía real se va a ver afectada? Niigo la mayor, la bolsa no anticipa nada. Hay correlaciones con PIB, hay estudios muy amplios de los últimos 150 años, no suelo anticipar nada. Pero bueno, en este caso va relacionado. Hay ciertos problemas en las áreas más importantes de Estados Unidos. Hemos tenido una contracción no esperada. Se acelera China, puede estar todo relacionado, obviamente sí. Sin embargo, pese a este escenario que describe, están los resultados empresariales que no solo han sido buenos, sino que quizás han alcanzado cuotas anteriores a la crisis. Depende, depende. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si hablamos de los resultados empresariales americanos. Han estado guiados por dos componentes en el lado positivo. Por un lado lo que es el tremendo desahorro del sector público, ha habido déficit públicos que han impulsado los beneficios empresariales, y también el consumo de las familias. Eso se está agotando. Prueba es que el primer trimestre de este año, lo que son los beneficios de Contenera Nacional, beneficios de NIPA americana, han tenido una contracción del 2,2% interanual y una contracción del 10% intertrimestral. Y es un serio aviso en cuanto a que lo que guiaba estos beneficios empresariales no era nada nuevo, simplemente es lo clásico, una expansión del gasto público y del gasto de las familias. Con respecto a economías que están altamente endeudadas, ¿cómo cree que va a impactar esta situación de aquí a final de año? Es la clave. Si hay un ciclo de aversión de riesgo en los mercados, esta situación de endeudamiento afectará a lo que se llama la prima de riesgo al país y podría dificultar a ciertas economías. ¿Cuáles son las economías más endeudadas? Básicamente son todas occidentales. España es una de ellas, Irlanda, Estados Unidos es la que a mí me preocupa realmente por el volumen y la cuantía, aunque paradójicamente Estados Unidos lo suele solucionar frente a lo que la gente piensa con defaults, con quiebras, bastantes ha habido en la historia, cuatro en los últimos 30 años, con lo cual es un problema complicado. Si no hay una reducción de la deuda, es imposible que las economías tengan un crecimiento sostenible en el largo plazo. Para que se produzca este posible escenario, ¿cuál diría a su juicio que puede ser un posible detonante? En la última crisis fueron las hipotecas subprime. ¿En este cuál o dónde situaría el problema? Es una muy buena pregunta. Yo el riesgo lo veo, paradójicamente ahora se está el componente o el instrumento que está recogiendo todo ese proceso de deuda es el sector público, es decir, ha habido un proceso de boom de la deuda privada, fue la que colapsó, parte de esa se ha generado en defaults, en quiebras, subprime, pero en los últimos años lo que se ha producido, cojamos el caso español, ha habido una cierta reducción, pequeña pero reducción en lo que es el deudamiento del sector privado, en cambio ha explotado la deuda pública. Es la parte más delicada y ahí hay problemas, no es tan sencillo un default en subprime como un default en deuda soberana, es más complicado. ¿Cuál es una estrategia o una posible estrategia que pueden adoptar los brokers de mercado? Obviamente la parte de mercado, hay instrumentos alternativos, hay muchos, no voy a decir, pero por ejemplo, una posición inmediata es pasar posiciones a liquidez. Como dirían los ingleses, the cash is the king, el cash es el rey, ahora sería una opción, pero gracias a Dios hay instrumentos alternativos. Para que es difícil buscar gestores de este tipo, por ejemplo, hay buenos gestores que lo hacen bien en periodos bajistas, gestores de gestfans que hacen losos de renta variable que suelen hacerlo relativamente bien en periodos bajistas, algún gestor gestfans de Global Macro que también lo hace bien en periodos bajistas. Hay alternativas para ganar mucho dinero incluso en periodos bajistas, más de lo que la gente se piensa. ¿Y los directores financieros de las compañías? Depende del riesgo que tengan. Obviamente depende si están muy endeudados o no, qué tipo de deuda tienen, a tipo variable, a tipo fijo, las posiciones en divisas. No es sencillo, no es sencillo. Hay varios riesgos que ya va a depender de la naturaleza específica de lo que es el posicionamiento de cada una de las empresas. En líneas generales hay un riesgo que es de carácter global, que se está observando, y es que la actividad económica se está parando. Esto se puede ver en los índices de volumen de comercio internacional. A mí me preocupa más ese, que luego riesgos específicos empresariales en alguna posición que tiene la empresa, bien sea a nivel de endeudamiento o de posicionamiento de inversiones en otros lugares, en otros países. Quizás el más importante, el riesgo más importante para una empresa en este momento es que haya una parada de la actividad global, que vuelvo a repetir, algún indicador, sobre todo de comercio mundial, está anticipando. ¿Esta corrección o este periodo bajista que nos anticipa, cuánta duración va a tener en el tiempo? Depende de cómo sea. Si es un periodo bajista intenso que afecta a la economía real, porque pensemos que el único factor real que han utilizado muchos gobiernos para decir que las cosas van bien es la mejora de mercados, pero eso tiene trampa, porque ellos no controlan los mercados. Los mercados, si quiere, están influenciados por la política monetaria, pero más allá. Lo que ha fallado es la política monetaria, y ha fracasado, no ha sido capaz de generar renta, ha afectado a la riqueza, pero no la renta, y genera problemas notorios. Entonces, paradójicamente, aquello que se ha utilizado como un instrumento de expectativas de mejora es lo que no controlan los gobiernos. El impacto en la economía real es que el trasfondo del problema, que era el proceso de endeudamiento masivo, no se ha reducido y muchos balances bancarios y de empresas siguen teniendo problemas en la parte del activo y del pasivo. De producirse estas previsiones, estaríamos entonces situándonos en dos escenarios pesimistas, el relativo a la economía real, que vería que no se acaba de solucionar su recuperación, y el de los mercados financieros, que estarían o entrarían en una componente bajista, ¿no? Sí, espero que sea más suave de lo que anticipamos, pero si se produce así, sí, obviamente. Y luego la interrelación, en este caso, por ejemplo, para países altamente endeudados, sobre el coste de financiación de esa deuda, que se pueda ampliar. Esperemos que estas previsiones sean mitigadas asociaciones más suaves de lo que anticipamos. Muchas gracias.